Buen día a todos, andamos ya aquí, ahorita es tarde, son como las 3 de la tarde aquí en Ross, pero hoy vinimos un poquito más tardecito para ver qué encontramos. Si encontramos algo diferente, empezamos aquí con esta Michael Kors, toda negra, lisa, en $120, como pueden ver, no se cierra de aquí, no tiene ningún tipo de cierre. Y aquí abajo están estas preciosas de la marca Ralph Lauren, vean nada más qué belleza de bolsita, es crossbody, con corre ajustable, esta es de $90 y viene con bolsa para el polvo, $250 era el precio original de ella. Vean qué hermosa, con sus letritas en doradito, marca Ralph Lauren, y aquí arribita están estas, que ya las hemos mirado en otros colores aquí en Ross, por $120, tiene su correa para hacerse crossbody, igual preciosa. Y de este lado están estas Toads grandísimas, estas sí tienen cierre en el centro, y vean, al parecer las rebajaron, estaban a $140 y las tienen por solamente $100 ya. Son tres de ellas, y las tres están rebajadas, y aquí abajo, está esta en color blanco, $140 por ella, cierre en el centro, y vean esta belleza, que está aquí. Esta igual era de $130 y la tienen rebajada por $99. A ver, nada más que no sé si esta tiene cierre, no, esa no tiene cierre en el centro. Ok, ya saben que eso es muy importante para nosotras. Aquí está otra, en un azul bello, por el mismo precio de $99. Y aquí atrasito está Carl, en amarillo. Vean cómo es el interior. Es de $60 esta, pero creo que esta ya la habíamos mirado anteriormente. Y aquí abajo está una crossbody de $90. Una hermosura de bolsita también. Vamos a ver qué encontramos en carteritas aquí en esta tienda, ¿ok? A batirle rico, mis amigas. Esta es de la marca Rampage, en un color coral hermoso. En solamente $8, tiene cierre en la parte de arriba. Y vean, náutica, con cierre en la parte trasera, $15 por esta. ¿Dónde está la que les quería enseñar? Ya ven que usualmente encontramos los tarjeteritos así, Timarren, súper baratos de $10. Pues bueno, ¿dónde están? ¿Dónde están? ¿Dónde los mire? Aquí se le pierden uno de las cosas. Vean, aquí está. Estos son los Timarren nuevos que están llegando con su SM grande ahí. Es un tarjeterito también, una carterita pequeña. Tiene espacio para toda la billetera que traemos. Y es de $15. Espacio para su identificación en la parte trasera. Y por aquí había otro. Miré en diferentes estilos. Aquí está el otro. Este es como acolchonadito. ¿Ven qué bello? SM para sus Timarren. Y así es de la parte de adentro. Este no tiene cierre, ¿ok? Pero esta hermosura cuesta... $15. Así que esos dos están bellos. Me encantan. Y aquí abajo pues está lleno de carteritas. Vean esta. $6 dólares por esta. Y aquí lo tienen en negro también. Y la rosadita está preciosa. Esta es una muñequerita. De solamente $8 dólares. La marca es esta. Rebecca and Rick. Rick algo. Jessica Simpson. Mucha Jessica Simpson. Que es así de la parte de adentro. Y esta es de $12 dólares. Otra de la marca Tommy Hope Figure. En solamente $20 dólares. Y creo que estas son como las que hemos encontrado en varias tiendas. Me la voy a llevar porque mucha de mi clientela se llevó ese tipo de bolsa. Bueno, andamos en la ropita ahorita y encontramos varios suetecitos muy bellos. Como este de la marca Oliver en $25 dólares. Se me hace hermoso. Vean nada más qué bello. ¿Cómo se les hace a ustedes? Y vean lo que encontré acá. Que ya los traigo en el carrito. Son estos de $30 dólares. Son de la marca CK o Calvin. Están hermosos también. Me encantaron en cuanto los miré. Vean aquí tienen el suetercito este. Es de la marca GK&Y. En $30 dólares también. Y este es tejido. Que también es un color hermoso. $13 dólares por este. Este es larguito. Y vean aquí vienen otra vez los de las perlitas. Sueteres hermosos para el tiempo de Navidad. $15 dólares. O para el invierno, ¿verdad? Vean los brillos. Y este parece que no tiene el precio. $10 dólares por este. Es para andar súper cómodo. Y la marca no se le entiende ahí. Y aquí tenemos este de la marca Tommy Hilfiger. Solamente $19 dólares. Vean la manga es corta. Y así es de la parte trasera. Tiene su TH ahí. Estos los encontré en mediano. Dos grandes y uno extra grande, ¿ok? Blusitas de la marca Tommy en crop top por $15 dólares. Qué bonita. Vean las manguitas también. $10 por esta. Y aquí tenemos otra floreadita en solamente $10 dólares. Vean esta. $11 por ella. Aquí hay algo animal print. Que creo que ya hemos mirado esa blusita. Como que nadie se la quiere llevar. Está un poquito desorganizado cuando viene una tarde. Y aquí hay otra de la marca Tommy Hilfiger. Con su corazón. Un color diferente. Por $13 dólares. Ok. En zapatos. Vean empezamos aquí en los números pequeños. Que están estos de $37 dólares. De la marca GBG. En un hermoso color. Y vean aquí arriba están botitas. Que también las tienen en todos los tamaños. Estas son de $50 dólares. Y son de la marca Seca. Tienen su seca aquí en esta parte de enfrente. Y así son de la parte trasera. Que también están preciosas. Mis amigas. Aquí todos los días se pueden encontrar unas cosas hermosas. Pantuflitas. En tamaño 5 de la marca UG. $35 dólares. Vean estos. Creo que son Steam Madden. Con sus brillitos. Y estos están rebajados a solamente $8 dólares. Pero son tamaño pequeño. Tamaño 5. Vean estos son los nuevos que están llegando. De la marca Jazz. Y estos son de $40 dólares. Ahí está el precio. Y Mayita enfoca la cámara. Yo solo me regaño mis amigas. Están hermosos ¿verdad? Y se siente que están comodísimos. Aquí tienen estos en tamaño 6. $30 dólares. Pero creo que estos ya los habíamos mirado antes. Pumas. En 6. Por $17 dólares. Mira nada más. Qué bellezas. Estos también fueron otros de los que empezaron a llegar. Por $37 dólares. De la marca Jazz. Jones of New York. En $20 dólares. Son así. Y vean estos super prendidos. De la marca Puma. Por $30 dólares. Antes eran de $42 dólares. Las chanclitas Puma. Nuevamente están empezando a llegar. $25 dólares por estas. En un lindo amarillo. Vean. Todavía quedan uno que otro. De la marca Michael Kors. $75 dólares por estos. Con tanto dorado y cafecito todo alrededor. Y en este solamente veo un par en 7.5. De la marca Jazz. Solamente $37 dólares. Vean estos Nautica. El color qué diferente. Están bonitos. $29 dólares por estos. Pumas. Ya saben los traen así. $35 dólares. Los tienen así. En $40 dólares. ¿Saben por qué la diferencia de precio? Estos son de $20 dólares solamente. Creo que estos ya se los enseñé. De US Polo. En $19. Y vean estos zapatitos. En $6 y medio. $18 dólares por ellos. Y la marca es Atalina. Ann Klein. En $30 dólares. Y $25 por estos aerosoles. Ven aquí están estos de la marca Uggs. Que los hemos mirado en diferentes colores. $35 dólares por ellos. Y estos Tom Hale Figures. $25 dólares. Todos de tela. Y están llegando los pumas así. Este es tamaño 9. De $30 dólares. Con la suela un poquito alta. Y $21 dólares por estos US Polo. Bueno mis amigas. Creo que aquí las dejo. Quédense mirando zapatos. Que el eterno me los bendiga. Las quiero mucho. Gracias por siempre acompañarme. Hasta la próxima. Adiós.